Uno es más potente y el otro tiene mejor cámara. ¿Quieren saber cuál es cuál? Pues acompáñenme a revisarlo. ¡Comencemos! Este video ha sido posible gracias a nuestros amigos de Xiaomi Import Perú, nuestro proveedor oficial y de confianza. Comencemos revisando las primeras características del hardware, en donde principalmente no hay novedad en torno a la capacidad de la memoria RAM y del almacenamiento interno. Sin embargo, lo primero que salta a la vista es en torno a la velocidad del procesamiento. Por supuesto que el Kirin 710 es fabricado y desarrollado por el propio Huawei, mientras que el Snapdragon es por Qualcomm. Pero definitivamente vemos que los ocho núcleos alcanzan una mayor potencia, teniendo en el caso del Kirin, cuenta con su propio GPU, destinado a poder tener una mejor experiencia gráfica. Otra diferencia notable es en torno al pixelaje de las cámaras, en donde en el caso del Mate 20 Lite, posee una cámara dual de 20 y 2 megapíxeles, con una apertura focal de 1.8. Mientras que el Redmi Note 6 Pro, a pesar de tener una cámara de 12 megapíxeles, con una asistencia de 5 megapíxeles, cuenta con un sensor fabricado por Samsung con una apertura focal de 1.9. Batería de 3.750 mAh versus 4.000 mAh, con carga rápida en ambos dispositivos, puerto de carga USB tipo C en el caso del Mate 20 Lite y micro USB en el caso del Redmi Note 6 Pro. Conectividad 4G, pues la versión del Huawei SNL X3 no está agarrando la banda 8, que es la banda de 900 MHz, como si la tiene el caso del Redmi Note 6 Pro, lo que le da una mayor cobertura en la mayoría de operadoras de Latinoamérica. Sin embargo, ambos alcanzan el estándar K12, alcanzando las velocidades de hasta 600 MB de bajada y 150 MB de subida. Finalmente, en torno al Wi-Fi, ambos tienen la capacidad de conectarse a bandas duales de 2.5 GHz y también 5 GHz. Indiscutiblemente, y todos van a coincidir conmigo, el diseño del Huawei Mate 20 Lite es absolutamente superior. Pero siendo un lado ya la pinta, seamos objetivos que en torno a las funcionalidades, comparemos estos dos paneles, donde vemos que en el lado izquierdo es de 6.3 pulgadas, mientras que en el lado derecho es de 6.21. La principal diferencia que salta a la vista es en torno a las dimensiones del notch, siendo el Redmi Note 6 Pro mucho más amplio. Lo cual sí es un poco inexplicable, al no tener un sensor infrarrojo para el reconocimiento facial, a diferencia del Pocophone. Por lo tanto, podría haber sido un poco más reducido. Vemos el borde, el marco inferior, donde él es un poco más reducido en el caso del Mate 20 Lite. Si comparamos la calidad de ambos paneles, indiscutiblemente en torno a nitidez y saturación de colores, realmente no es que haya una diferencia exageradamente abismal. Sin embargo, es un poco más colorido el panel del Huawei Mate 20 Lite. Aclaro, eso sí, que no se trata de un tema de nitidez, y a pesar de que tiene un poquitito más de densidad de píxeles el Huawei Mate 20 Lite, recordemos que ambos son paneles LCD IPS. Un tema importante que hay que mencionar es en torno a la protección, que en el lado izquierdo es solo vidrio templado, mientras que en el lado derecho es Cording Gorilla Glass, una versión sin especificar. Como ya lo habíamos dicho en los respectivos reviews, en el notch vemos de que el LED de notificaciones está escondido detrás del auricular, en el caso del Mate 20 Lite. Ambos poseen marcos de aluminio y la disposición de las teclas es exactamente la misma, en el lado derecho, bajar y subir volumen, y de aparar y prender. En la parte superior, ahí sí hay otra diferencia, que en Redmi Note 6 Pro tiene un sensor infrarrojo auricular de cancelación de ruidos y el puerto Jack 3.5. Lado izquierdo tenemos en ambos casos la bandeja de la nano SIM en el borde superior izquierdo, y en la parte inferior ya vemos el puerto Jack en el caso del Mate 20 Lite, puerto USB tipo C, y ambos tienen el parlante en el lado derecho. Con respecto al grosor, es 0.5 milímetros más ancho el Redmi Note 6 Pro. Ya en la parte posterior, vemos ahí precisamente la construcción, lado izquierdo está el Redmi Note 6 Pro de aluminio, lado derecho el Huawei Mate 20 Lite, que es de vidrio. La posición del sensor de huellas dactilares está en la misma ubicación, mientras que hay una diferencia en torno a la posición de las cámaras, en donde en el Redmi Note 6 Pro está en el borde superior izquierdo, mientras que en el caso del Mate 20 Lite está en la parte superior, en la central. No hay nada más que decir, hay que ser objetivos, este diseño del Huawei Mate 20 Lite definitivamente es de lo mejor que hay en esta gama media. Por lo tanto, el punto se lo lleva Huawei. En la gama media tenemos cámaras de distintas calidades que ya hemos probado en este canal y los equipos Xiaomi destacan por ello. Estas tomas han sido analizadas en computadora y obviamente están también a su disposición en la descripción. Pero a nuestro parecer, las tomas son más nítidas y en algunos casos los colores son más realistas y no se pierde esta nitidez por la sobresaturación de los colores, como en el caso del Huawei Mate 20 Lite. Ahora, analicemos sobre todo el desenfoque. No puedes tomar desenfoque si no hay un rostro y tampoco si tienes una barba, ahí como la de mi amigo Kratos. Por lo tanto, tuvimos que usar la del review anterior para que vean que es la única forma de lograr este efecto. Mientras que con el Redmi Note 6 Pro siempre se logra. Ahora ya vamos a probar el zoom y vean ustedes la diferencia que aquí sí está ganando el Huawei Mate 20 Lite, pero tiene mayor zoom el Redmi Note 6 Pro. En selfie, indiscutiblemente, nuevamente, este es un problema de todos los equipos Huawei que tienen una sobreexposición del brillo y es impecable el caso del Redmi Note 6 Pro a pesar de tener menos pixelaje. Ya en la filmación, esta es la historia de siempre que no tiene estabilización digital, cosa que sí tiene el Redmi Note 6 Pro que la calidad es impecable. Y ya en el slow motion, nuevamente, la resolución no es muy buena, cosa que sí lo vemos en el Redmi Note 6 Pro y ustedes ahí en pantalla lo pueden analizar. Ya pasando a las tomas nocturnas, como ya dijimos en el review respectivo del Mate 20 Lite, en definitiva, la inteligencia artificial, lejos de mejorar las tomas, las empeora. Y sobre todo eso se puede verificar en torno a los colores que tienden más a ser un poco más rojizos y a perder nitidez, cosa que no pasa con el Redmi Note 6 Pro y ustedes ahí lo pueden confirmar. Sin embargo, en tomas con acercamiento, sí es mejor el Mate 20 Lite. Con flash, con el Mate 20 Lite, se pierde todo el fondo, mientras que con el Redmi Note 6 Pro, sí. Ahora, con desenfoque, la única forma de lograr cierto efecto desenfoque a objetos es con la opción de apertura en la cámara. En selfie, nuevamente, indiscutiblemente, el gran ganador es el Redmi Note 6 Pro. Tiene mejores detalles, sobre todo analicen la barba. Finalmente, a pesar de tener menor apertura focal, está haciendo muy buen trabajo y sobre todo con flash, el Redmi Note 6 Pro, en donde se nota la diferencia bastante. Les adelanto que voy a hacer un video extensivo sobre la cámara del Mate 20 Lite que ya descubrí cómo hacer que las tomas sean mejores. Lo único que tienen que hacer es desactivar la inteligencia artificial. Pero comprobamos en este apartado que a pesar de que tiene más pixelaje, no quiere decir que sea mejor. Por lo tanto, a pesar de que de días fueron parejos, este punto se lo lleva el Xiaomi. A pesar de tener 250 mAh menos de batería, el Huawei Mate 20 Lite definitivamente tiene mayor autonomía y esto se debe precisamente a la eficiencia energética que nos da este procesador Kirin 710 de 12 nanómetros. Dándonos como resultado casi una hora y 40 de mayor autonomía con respecto al Redmi Note 6 Pro en juegos, obviamente, en juegos. Y otra cosa que hay que mencionar es de que sí está demorando regular en hacer una carga completa aproximadamente entre una hora y 52 horas el Huawei Mate 20 Lite. Y esto es algo que yo ya venía diciendo de que no porque traiga USB tipo C es mejor. Por lo tanto, el punto de batería se lo lleva el Mate 20 Lite. Muy bien, este Kirin 710 es definitivamente otra generación. Ahí les dejamos el benchmark para que ustedes vean que es más rápido. Lo posiciona tan potente como un S7 o un Note 7. Sin embargo, el Snapdragon 636 que ya tiene un tiempito en el mercado no es que se quede para nada atrás. Y ahí ustedes lo pueden comprobar en pantalla que realmente la diferencia es prácticamente mínima. Sin embargo, sí se nota que tiene mayor fluidez este Kirin 710. Eso se debe principalmente al que el MIUI la capa de personalización de Xiaomi de Android es bastante fluida y bastante optimizada. Y por lo general las actualizaciones no tardan tanto en llegar a diferencia de Huawei. Por experiencia les digo que muchas veces cuando recién lanzan al mercado un dispositivo con EMUI siempre trae bugs. Y el problema es que tarda mucho en llegar las actualizaciones. Pero ya abramos el Pog Mobile que es la prueba de fuego y veamos cuál es el que abre la aplicación más rápido. Y ahí va a haber que el sorprendente resultado es de que está ganando el Redmi Note 6 Pro. Sin embargo, los gráficos cargan a la máxima calidad en el caso de el Huawei Mate 20 Lite. Sin embargo, yo les digo de que la verdad es que en una pantalla tan pequeña prácticamente no se nota la diferencia entre los dispositivos medio y H salvo cuando ya te acercas y realmente puedes ver acercándote bastante al equipo puedes ver que sí existe ligera diferencia en torno a la definición de los gráficos. Lo que sí que ya dijimos es que el Huawei sí calienta y en unas pruebas me ha dado hasta 45 grados. Pero ya pasemos ya a la prueba del sonido y experiencia multimedia. Ahora el Redmi Note 6 Pro. En términos visuales son prácticamente lo mismo ligeramente más amplio que el Mate 20 Lite pero en torno al sonido indiscutiblemente es mucho mejor el Redmi Note 6 Pro. Cabe destacar de que se ha reportado de que en auricular realmente hay algunos bugs en la reproducción de la música y sobre todo que el volumen no llega a ser muy alto con auriculares a diferencia del Redmi Note 6 Pro. Si sumamos en global que ustedes vieron de que la experiencia de uso es ligeramente superior la apertura de aplicaciones en el caso del Mate 20 Lite en la carga de juegos pesados se queda igual o un poquito detrás de este Snapdragon 636 y eso se debe precisamente a la optimización del sistema. Si tuviera optimización del sistema yo definitivamente le haría el punto total a el Huawei a pesar de estos problemas con el sonido. Pero hasta que no lo mejoren y eso que pueden tardar meses yo le doy un punto parejo. En los cuatro apartados que siempre abordamos en este canal pues definitivamente salió victorioso el Huawei pero sin embargo hay que considerar el factor precio como ya muchos de mis seguidores me han recomendado y por lo tanto este es un punto que le vamos a dar a favor al Xiaomi porque en el ratio de calidad-precio siempre obtenemos más por menos. Por lo tanto amigos este verso se va a cerrar como empate y realmente cualquiera de las dos opciones es excelente y es muy buena para ustedes. Si quieres la pinta que es lo que más te interesa anda por el Huawei. Si quieres la mejor cámara y mayor equilibrio un sistema más fluido anda por el Xiaomi. De todas maneras les dejo ahí la tarjetita para que ustedes hagan la votación de qué equipo les pareció mejor a ver si desempatamos con la intervención de ustedes. Ya saben amigos si les gustó el video no se olviden regalarnos un like me ayudaría mucho si se suscribieran a mi canal y activar la campanita para ser los primeros en ver nuestros videos. Les mando un cálido saludo a todos nuestros seguidores y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!